Más que un anillo de compromiso Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran El joyero le mostró una hermosa piedra solitaria que brillaba como un pequeño sol resplandeciente El muchacho contempló el anillo Preguntó el precio y con una sonrisa se dispuso a pagarlo ¿Se va usted a casar pronto? Preguntó el joyero No, respondió el muchacho Ni siquiera tengo novia Es para mi mamá Dijo el muchacho Cuando yo iba a nacer, estuvo sola Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera Así se evitaría problemas Pero ella se negó Y me regaló la vida que hoy puedo disfrutar Fue padre y madre Amiga Hermana y maestra Me hizo ser lo que soy Ahora que puedo le compro este anillo de compromiso Ella nunca tuvo uno Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí Ahora Yo haré todo por ella El joyero sorprendido no dijo nada Solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho el descuento especial Que solo le hace a clientes importantes Reflexión Tenemos casas más grandes Pero familias más chicas Tenemos más compromisos Pero menos tiempo Tenemos más medicinas Pero menos salud Hemos multiplicado Hemos multiplicado nuestras fortunas Pero interiormente estamos vacíos Hablamos mucho Amamos poco Y odiamos demasiado Hemos llegado a la luna Y regresamos Pero tenemos problemas Para cruzar la calle Y conocer a nuestro vecino Hemos conquistado el espacio exterior Pero no el interior Tenemos mayores ingresos Pero menos moral y felicidad Estos son tiempos con más libertad Pero menos alegría Con más comida Pero menos nutrición Son días En los que se llegan dos sueldos a casa Pero aumentan los divorcios Son tiempos de casas lindas Pero más hogares rotos Por eso Siéntate en la terraza Y admira la vista Sin fijarte en las malas hierbas Pasa más tiempo con tu familia Y con tus amigos en el campo En la playa Come tu comida preferida Visita los sitios que te gustan La vida es una sucesión de momentos Para disfrutar No solo para sobrevivir Escribamos aquella carta Que pensábamos escribir Digamos hoy A nuestros familiares y amigos Cuanto los queremos No retrases nada Que agregue alegría Y felicidad a tu vida Cada día Hora y minuto Pueden ser especiales ¡Suscríbete al canal! ¡Señor y listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.